Allí hay ayudante a barrendera Selena, ¿qué haces? Ya me has ayudado, ¿no hija? Quita arran Pero ya estás pelada, guapa ¡Ay! 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 Es carina, ¿no? ¡Ay! ¡Ay por Dios, Selena, hija! Por la escoba, déjala ya ¡No, no, 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 no! Suéltala, suéltala, suéltala Déjala ya, ¿eh? Vale Déjala, déjala Pero bueno, qué manía tienes con la escoba ¡Hala, hala! ¡Selena! ¡Selenita! ¿Qué haces con la escoba? ¿Quiero ya? ¿Qué? ¿Por qué me tienes que quitar la escoba? ¿Qué? Dámela Dame la escoba Que la escoba Que no, que no se coge la escoba ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno ¡Qué manía tienes con la escoba, hancho! ¡Quita, Vega! ¡Veguita! ¡Ay! ¡Belcha, déjala! ¡Belcha! Mi Belchita pelada ¡Selenita! ¡Venga, veis, traes! ¡Mi Feisito! ¡Hola, Feis! ¡Estás metido en tierra! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, corazón! ¡Hola, cariño!